y regresamos al rancho la santa cruz de nuestro amigo manuel jauregui aquí en unión de san antonio jalisco y estamos viendo en pantalla este lotecito de hembras cimental 100% puras y aquí de rancho la santa cruz que están disponibles están a la venta de cerritas recién destetadas animalitos 100% rústicos de potrero amigos no son animales de corral no son animales estabulados son animales de potrero y están a la venta es 1 2 3 4 5 ejemplares de muy buenas líneas de la raza cimental hijas de toros campeones entonces aquí tenemos muy buena calidad de ganado tenemos hembras que prometen mucho mucho el día mañana como futuras hembras para la cría vientres las madres no se diga unas excelentes reproductoras doble propósito de leche y carne entonces aquí están a la venta está aquí la 0 8 80 0 8 81 0 8 75 0 8 74 y esta otra 0 8 vamos a ver 79 ahí están es el lotecito de hembras de rancho la santa cruz de nuestro amigo manuel jauregui ahí podemos ver que van saliendo como les mencioné animalitos de potrero animalitos 100% rústicos cualquier información favor de comunicarse al teléfono que aparece en pantalla para que pregunten sin compromiso y que se lleven a sus ranchos estos animalitos